y el brazo izquierdo y en la derecha y el de la moto le ha respondido pero con esto me ha respondido con los médicos con la persona de la ropa en la reina lucía ayuda a una ayuda porque va a ayudar y que me que me den porque está para nosotros para sustento de llegar y yo vivo el tejido también el tiempo con el coche no puede trabajar hasta ahora empecé a trabajar